hola manitas qué tal cómo estáis muy bienvenidos a nuestro canal de manualidades hoy vamos a hacer una una manualidad vamos a darle una nueva vida a un trasto viejo yo tenía mirad os voy a mostrar lo que quiero reciclar está una papelera que le regalaron a mi hijo de valencia para los que no lo sepan es un equipo de fútbol de aquí de aquí de españa bueno pues esta papelera yo la iba a tirar y la rescate de la basura la iba a tirar pero luego me lo pensé mejor y si no le damos una nueva vida bueno pues es una papelera muy antigua que estaba hasta oxidada y yo la he pintado por dentro porque estaba toda oxidada he cogido pintura de esta spray y bueno pues me he dedicado a pintarla por fuera no me ha hecho falta porque por fuera lo que voy a hacer es borrarla con cuerdas así que bueno si no tenéis ningún trasto viejo por casa pues una papelera de esas de plástico que venden en los bazares que son muy económicas o incluso porque yo la voy a utilizar la voy a utilizar esa papelera como macetero y bueno podéis utilizar una maceta una maceta también podéis podéis utilizar cualquier cosa lo que más os guste yo os voy a dar la idea y luego vosotros la acopláis a lo que a lo que queráis y bueno pues aquí tengo como veis cuerdas diferentes como siempre cuerdas de estas blancas tengo un poquito de algodón tengo cuerda de estado y usted tengo una una cenefa de estas de yute también que no sé si la voy a usar en fin restos de otras manualidades y como herramientas con la pistola de silicona de siempre y unas tijeras que están bien no necesitamos nada más como veis ya os he comentado que he pintado en el interior con pintura marrón porque pintura marrón porque era la que tenía no por nada especial así que si queréis pintarla bien si no queréis pintarla no es necesario porque no se va a ver pero yo lo he hecho porque bueno estaba un poquito oxidada como os he comentado así que nada vamos a calentar la pistola de silicona y vamos a comenzar y vamos a hacer algo muy sencillo mirad ya tengo aquí preparada la papelera y lo que vamos a hacer es ir cubriendo la papelera vamos a ir pegando vale con la silicona pues vamos a hacer una franja de de este color luego utilizaremos otra en fin esto va a ser un poquito a a vuestro gusto y el arreglo a lo que tengáis por casa os sirve si tenéis trapillo podemos hacer tiras con camisetas viejas podemos utilizar lana lo que queráis eso que no sea problema que no os gastéis dinero porque aquí de lo que se trata es de que no nos cueste mucho dinero así que con la pistola de silicona caliente os lo voy a acercar para que lo veáis yo voy a empezar a pegar vamos a ir jugando con con los diferentes los diferentes materiales que tengamos y bueno pues vamos a ir haciéndolo un poquito pues cada uno acoplándose a lo que tenga en casa o a lo que quiera poner queréis comprarlo pues lo puedes comprar perfectamente por supuesto eso faltaba y nada yo voy a hacer un trozo con este hasta que lo acabe voy a ir pegando este ponemos silicona lo vamos pegando veis ir haciendo pues nada este era un trozo suelto que tenía por ahí pues cuando se acabe cambiaré a otro a otro material y bueno os voy a ir enseñando pero vamos esto básicamente va a ser un poquito a vuestro gusto es a vuestro gusto y acoplándonos al material que tengamos por ahí por casa hemos llegado donde justo al punto donde hemos empezado entonces yo sé que los que me seguís en el canal sabéis cómo cómo funciona esto ahora pero para los nuevos por si hay alguien que no lo sabe pues nada vamos a continuar por encima de 6 por encima de donde hemos empezado y así iremos dando vueltas 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 hasta que acabemos con con esta con esta cuerda o con el material o hasta que vosotros queráis hemos llegado casi a donde hemos empezado veis el principio bueno pues yo está como ya no me da para otra vuelta me voy a probar pero no no me da para otra vuelta la voy a dejar aquí entonces yo aquí ahora corto para que más que nada es para que ahora empezaremos con otro ahora quiero empezar con esta de este tipo vale entonces quiero que todos los principios y finales todos los pegados me queden en la misma línea porque así luego la pongo cuando la vaya a poner donde sea la pongo de esta parte y todos los pegados pues se van a quedar detrás que no pasa nada que se vean evidentemente pero porque como siempre os digo las manualidades pues son eso manualidades caseras y hechas a mano pero claro yo quiero que que más o menos pues bueno lo mejor posible así que aquí voy a cortar para que quede en el mismo sitio aproximadamente tampoco hace falta medirlo y que quede exacto pero bueno veis para que nos quede luego todas aquí en línea y empezaremos con otro con otra cuerda diferente que yo creo que va a ser la marroncita esta la cuerda de yute que me encanta la cuerda de yute el yute me encanta y la rafia también que quiero traeros la próxima semana una manualidad con rafia que os va a encantar vamos a poner aquí vale sobre el final un poquito de silicona porque esta cuerda aquí vale esta cuerda se se deshilacha muy muy fácil entonces pero bueno hasta ahora que sea hay muchas cuerdas y se deshilacha fácil bueno y ahora ya vamos a continuar con esta que es más fina esta nos va a costar más y haremos pues un trozo como vosotros esto es a vuestro gusto y yo tampoco ahora mismo no sé hasta dónde voy a llegar con esta cuerda cuando me canse o nada o la cambiaré y vamos a continuar con esta dando unas cuantas vueltecitas para ahora no lo apreciáis muy bien pero ahora cuando lleve un trozo se ve mejor y vamos a hacer exactamente lo mismo ponemos un poquito de silicona por aquí y vamos mirando vamos pegando pegadito a la a la parte de abajo vale no se aprecia casi pero bueno como os lo he explicado pues lo entendéis y así vamos a dar las vueltas que queramos bueno quiero que veáis ahora sí que se aprecia el trocito que estoy poniendo y yo voy a continuar hasta que se me acabe este rollito que la verdad es que no queda mucho pero veis ya se va viendo más o menos como que cuando acabe pues igual combino cualquier otra cuerda o esta o a lo mejor otra de estas como la blanca pero más fina no lo sé el caso es que vamos a llegar hasta arriba poniendo las cuerdas pues que nos parezcan bien las que más os gusten o las que tengáis que pasar y que volvemos cuando lleguemos arriba y iremos como os he dicho combinando diferentes diferentes materiales diferentes mirad cómo ha quedado esto me encanta y eso que no le hemos dado el toque de gracia que se lo vamos a poner ahora marroncito por dentro bien pintadito con un spray que esto ya veis que es súper fácil no tiene nada que hacer y ha quedado muy bonito a mí me gusta espero que os guste a vosotros y ahora ya como hemos llegado al final lo que voy a hacer aquí es cortar y ya con la pistola de silicona pues vamos a rematar este este trocito vamos a poner un poquito de silicona por aquí y lo vamos a hacer para que ya de digamos lo que es esto las puntas como siempre o sea para que quede esto ya terminó vale las puntas como siempre vamos a poner un poquito de silicona aquí para que no se nos deshilache y bueno esto casi casi tenemos ahora vamos a darle el toque de gracia y el toque de gracia va a ser con esta misma cuerda blanca la vamos a pegar por aquí arriba y le vamos a poner unos flecos unos flecos hasta aquí que no bajen de aquí vale unos flecos que no sean tampoco excesos aunque bajen un poquito no pasa nada pero tampoco hace falta que lleguen hasta abajo porque no va a quedar creo que no va a quedar muy bonito entonces lo que voy a hacer es medir este trozo dejándole por supuesto un trozo de más cortaremos por aquí y este trozo como es el principio no le hace falta porque está sellado pero este si no lo sellamos un poquito con silicona se nos va a deshilachar pero en nada porque encima mirad veis lleva por dentro como cuerda negra y se nos venía así que para mientras que lo trabajamos luego tendremos que cortar por aquí o por aquí no sé porque sabéis que como os he comentado he cortado veis cortado un trozo trozo de más para no ir justo luego tendremos que cortar más pero mientras lo trabajamos para que no se nos deshilache pues nada le vamos a poner aquí en la punta un poquito de silicona para que esto se quede selladito aunque sea un pegote gordo y feo no importa porque luego lo vamos a cortar y ahora voy a coger otra cuerda para hacer lo que son los flecos yo ya sé lo iremos midiendo de vez en cuando para no pasarnos tampoco de flecos sé que está más o menos por aquí vale nos va a sobrar un trozo así pero bueno tampoco quiero ir tan justo así que mirad es que así ya simplemente está bonito a veros estoy enseñando la parte de atrás donde están todas las puntas vamos a ponerlo en parte delante que lo veréis mejor queda muy bonito me encanta esto no tiene nada que ver con lo que teníamos antes pero como os dije en un principio si no tenéis una cosa de estas viejas pues no sé una papelera de esas de de los bazares que valen un euro con algo lo podéis hacer con una papelera de esas de plástico de lo que tengáis por casa o una maceta vale en una maceta también lo podemos hacer lo que ocurre es que yo aquí lo que quiero meter es la maceta entera con la planta pero bueno no importa lo podéis hacer en cualquier sitio que os guste así que nada voy a preparar y vamos a hacer lo que es un adorrito aquí que va a caer por aquí de macramé los flequitos ya veréis qué bonito queda mirad vamos a utilizar hilo de este de algodón quien no es muy bonito y yo estoy haciendo tiras de 20 centímetros vale y las voy a utilizar de tres en tres voy a 3333 entonces así estarían igualadas más o menos pero yo no quiero que estén igualadas por lo cual voy a tirar una para atrás la otra vez un poquito para acá sin exagerar y por la mitad más o menos vale por la mitad vamos a coger antes de nada voy a hacerlo al revés porque creo que no se supera más fácil vamos a hacerle en cada punta tanto a una cuerda como a todos a las tres vale a las tres cuerdas que vamos a utilizar para cada fleco digamos vamos a hacerle un nudo normal un nudo porque creo que lo haremos más fácil ahora y luego un nudo aquí y otro nudo intentando que queden todo lo más posible en la punta si nos queda un poquito más para adentro como es el caso veis que uno ha quedado más para dentro que el otro pues no pasa nada lo que es el sobrante lo cortamos durante el nudito para que nos quede bajo como una bolita veis y aquí igual y así vamos a dejarlo vamos a hacer así los las tres a ver no sé cómo ponerlo para que lo veáis mejor pero bueno yo creo que aquí sobre lo oscuro lo vais a ver mejor no sé si lo veis bien ahí y así la cosa está dentro mirad veis tenemos una así vamos a hacer las tres os voy a explicar sobre sobre el tapiz de negro porque creo que se lo vais a ver mejor bueno esta es la medida que hemos cortado de lo que es el alrededor del a ver si lo digo de lo que es el bachetero entonces a ver aproximadamente la mitad que es aquí más o menos es que tampoco tiene mucha importancia da igual que empecéis aquí que empecéis aquí que empecéis allá el caso es que sabemos que le tenemos que dar la vuelta entonces con estas tres si lo pusiéramos así quedaría bastante igualado entonces yo quiero que unos queden más largos y otros un poquito más cortitos a veces vamos a a desalinear digamos los tres cabos vamos a ponerlos así desde arriba vamos a tomar la lo que es la mitad aproximadamente o donde vosotros queráis porque como queremos que sean que queden unos más altos y los más bajos pues no importa como pongáis y lo que vamos a hacer es pasarlos como hacemos quiero que lo veáis bien lo voy a hacer al revés para que lo veáis bien lo pasamos por aquí y por este agujerito vamos a meter todos los cabos que tenemos aquí vale es fácil esto no tiene absolutamente ninguna dificultad pero quería que lo hubierais bien a ver si consigo pasar ahora y ya con todos los cabitos pasados vamos a tirar tiramos y vamos a hacer como un nudito veis veis cómo queda lo veis bueno pues esto vamos a hacer esto mismo por toda la cuerda los podéis poner continuos los podéis poner uno aquí otro aquí otro aquí otro aquí sea continuos separados como queráis eso no es problema como a vosotros os guste y mirad luego qué bonito va a quedar y esto es lo que luego se va a ver para que os hagáis una idea se va a ver aquí pero todo lleno creo que le va a dar un toque de alegría mirad un toque espectacular así que yo me voy a quedar aquí atando cuerdecitas a la cuerdecita más gruesa y volvemos en cuanto tenga ir midiendo vale ir midiendo de vez en cuando porque como sabéis que hemos puesto de sobra tampoco nos pasemos y hagamos faena tonta y fijaos si nos sobra trozo entonces medirlo bien de vez en cuando vamos a medir a ver si hemos llegado y listo esto lo tenemos ya lo he medido y viene justito ya veis ahí entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar la línea donde tenemos todos los pegados veis que está aquí bueno los pegados las uniones entonces vamos a comenzar por aquí y vamos a ir pegando cada cada vamos a poner aquí detrás un pegotito de silicona en cada uno y vamos a ir pegándolo oiréis ruidos pero es que tengo el balcón abierto porque hace muy buen día y me apetece que entre el sol y la luz lo pegaremos ahí a ras vamos a pegar uno ahora iremos ahora iremos poniendo pegotitos de silicona en cada uno por detrás y lo iremos pegando todo para que nos vaya quedando el fleco en el sitio así que yo me voy a quedar aquí haciendo esto queda muy bonito eh y mirad que no hemos gastado nada solo hemos comprado bueno yo en mi caso ni eso porque la cuerda la tenía por ahí de otras manualidades veis luego lo arreglaremos todos los flequitos bien puestos y mirad que chulo que da así que me voy a quedar aquí pegando esto y volvemos en cuanto lo tenga y le pondremos una plantita la plantita que quiero poner aquí que ya me di el contorno y va perfecto bueno mirad que bonita me encanta la idea de los flecos desiguales me encanta me encanta como ha quedado ahora solo nos queda pues bueno ponerle una plantita y colocarla en el sitio que más nos guste bueno mirad estoy rodeada de manualidades fijaos por todos los sitios tengo bueno pues me encanta le he puesto ahí este no va a ser el sitio definitivo para que vierais como queda pero es que me gusta mucho al fin y al cabo de una pieza que íbamos a tirar mirad lo que hemos sacado estoy contenta con la manualidad de esta semana así que nada espero que os haya gustado y como siempre os digo si os gustan mis vídeos pues ya sabéis like, suscripción y activación de campanita y que yo me voy a ir a ver si le encuentro un sitio porque aquí me molesta para las llaves de la luz así que nada que yo me despido aquí hasta la próxima semana chao chau chau